Hola, espero que se encuentren excelentemente bien, yo soy Cristina, gracias de verdad por estar ahí, saludos a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Argentina, a Chile, Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a los diferentes estados de la República Mexicana, a Madrid, a Italia y gracias de verdad a todos, estamos aquí comunicados gracias a las redes sociales, les mando la mejor de las energías y espero que se encuentren con una mente positiva, unas emociones en sanación, cuidando nuestros alimentos y nuestros movimientos. Hoy vamos a hablar acerca de lo importante que es llorar, no te avergüences, llorar es aliviar el cuerpo, llorar es el desagogo del alma, cuando lloramos liberamos emociones y tú no sabes lo sanador que puede ser esto. Yo que practico sanación con energía, hacemos desbloqueos energéticos y en esos desbloqueos energéticos, en esas sanaciones, las personas pueden llorar, sí, así como también las personas pueden romper en llanto cuando están en una práctica de yoga, por todo lo que se mueve, al momento que estamos estirando el cuerpo, todo lo bloqueado, todo lo que está ahí hecho, nudos de mucho tiempo, de muchos años, lo liberas y es normal llorar, a mí aún me pasa, aunque he estado practicando en los últimos quince, dieciséis o diecisiete años de mi vida yoga, ya estoy perdiendo la cuenta, este, a veces en mi práctica claro que lloro, porque somos seres emocionales, porque vivimos en un planeta tierra y el planeta tierra es emocional, aquí vivimos emociones, a eso venimos a este mundo terrenal, a vivir las emociones y es lo que se va a llevar nuestra alma, la memoria del alma, los famosos registros akashicos, es el registro de todas las emociones que tú has vivido a lo largo de tus vidas, entonces es muy importante cuidar nuestro estado emocional y nuestro estado mental, ir purificando, ir limpiando, ir liberando para irnos lo más sanos que podamos cuando nos toque realizar la transición al mundo espiritual, entre más sanemos vamos a estar más conscientes y entre más conscientes seamos vamos a respetarnos más a nosotros mismos como personas, como individuos y vamos a respetar más a las personas de nuestro entorno, llorar no es malo, si estás triste realmente lo más lógico es llorar, deja que las lágrimas caigan, probablemente te da pena, vergüenza llorar, probablemente te dijeron que llorar era malo porque mostrabas debilidad, no, deja esas creencias, libérate de esas creencias, cambia tus creencias y quítate esa barrera que te impide expresar de forma natural tus sentimientos de tristeza o de aflicción, porque si no lo haces todas esas emociones se quedan y se van transformando en algo dañino para nuestro cuerpo y se generan cargos de conciencia, todos los seres humanos estamos capacitados para llorar, es algo natural como ir al baño a cagar o amiar, así de simple, es algo natural y el llorar nos ayuda a liberar estrés, angustia, preocupación y ansiedad ofreciéndonos un sinnúmero de bondades, llorar no es malo, debemos de quitarnos eso de la cabeza, llorar es el alivio del alma, en un proceso de duelo hay que llorar, tenemos que sanar nuestro interior, olvídate de esos dimes y diretes de que los hombres no lloran, llorar solo te hace ver débil o llorar es malo, en este siglo realmente todo eso es un ridículo, no conviene contenerse las lágrimas, contenerse las lágrimas si es peligroso para nuestra salud, porque reprimir nuestros sentimientos y más aún los sentimientos de tristeza, desesperación nos puede ocasionar el día de mañana estragos en un nivel físico, emocional y mental, si estás triste y surgen las lágrimas lo mejor es que llores, deja que caigan las lágrimas, déjate llorar con alegría, estamos vivos y eso es positivo, llorar alivia el estrés y esto ayuda también a regular el estado del ánimo, cuando lloramos se libera cloruro de potasio y manganeso, se libera cortisol y prolactina, dos sustancias que están vinculadas al estrés y al llorar se expulsan, entonces uno se siente más tranquilo, así que el estado de ánimo mejora, llorar da sueño, relaja porque sueltas todo lo negativo, llorar alivia el dolor porque es relajante, se produce un efecto calmante cuando lloramos, porque se liberan oxitocinas y endorfinas, dos sustancias que alivian el malestar físico y emocional, cuando se llora eliminamos toxinas del cuerpo, las toxinas son proteínas que afectan nuestro organismo cuando no son, cuando son asimiladas, estas se encuentran en muchos alimentos, se pueden asimilar toxinas de los medicamentos, del aire contaminado, de los objetos que tocamos a diario, ok, pero también cuando estamos estresados desarrollamos muchas toxinas que tenemos que liberar, entonces espero que haya quedado súper claro que llorar es algo súper, pero súper positivo, no nos reprimamos, dejemos que las lágrimas fluyan, somos seres humanos y para todo ser humano es necesario expresar lo que sentimos, ok, cuando practicamos yoga liberamos toxinas y liberamos todos los nudos que están en el cuerpo, vean ahí el brazo de yoga, bueno ahí se me ve un poco el desodorante, no importa, yo uso desodorante de coco, realmente hace mucho que soy alérgica a los desodorantes de uso cotidiano de los que ves en las tiendas departamentales, yo uso desodorante de coco, de aceite de coco con no sé qué cosas y si de repente queda como que blanquito, pero no pasa nada, se va absorbiendo, es lo más sano para mí en este momento y siempre busca lo más sano para ti en cualquier momento de tu vida y que te valga lo que digan los demás, este uno sabe por qué usa tal o cual cosa, no, y al final del día es cuidar nuestra salud, pero bueno regresando al tema, si te cuesta trabajo llorar es porque has reprimido muchas emociones y tienes que conectar con algo, con alguna música, miren en las terapias que yo realizo, pongo cierta música relajante, estimulo ciertos puntos energéticos del cuerpo y muchas veces las personas rompen en llanto por todo lo que traen dentro y necesitan liberar y para eso son las terapias sanadoras con energía, las terapias energéticas, las armonizaciones energéticas son para que la persona se relaje y se den esos desbloqueos y suelte y una respiración adecuada también nos ayuda a soltar y a liberar todo lo que está ahí atrapado, todos los seres humanos nacemos siendo flexibles pero con el paso del tiempo vamos perdiendo esta flexibilidad por todo el estrés que vamos acumulando, si tú practicas yoga créeme que vas a liberar estrés y muchas veces te van a dar ganas de llorar y uno como maestro de yoga al contrario tiene que consolar y alentar al alumno, al practicante a que suelte y libere todo lo que trae adentro, respiren, suelten y liberen todo lo que traen adentro, es sanador, es algo positivo basta de quedarse callado, basta de reprimir las emociones, tenemos que fluir con el bienestar para nosotros les mando la mejor de las energías, que estén excelentemente bien muchísimos besos, cuídense muchísimo, mucha paz, mucha luz y mucho amor para todos ustedes que todos los seres sean libres y felices donde sea que se encuentren sea en el mundo espiritual o en el mundo terrenal Namasté hasta la próxima Namasté